Cero y México, verán su suerte. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos todos a este partido internacional entre México y Uruguay. Recuerden que estamos en los partidos amistosos para encontrar a los seleccionados que jugarán las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo. Y aquí está uno de los que está posiblemente candidateándose para el papel en la selección para poder defender a México. Un pase de Cerecero. ¡Uy, Medina! Medina la pasa y la toca, la toca mal. Cerecero se lleva a uno. Ahí se le quedó la cadera en el camino. Cerecero se... ¡No! ¡No se engoló! ¡Sinó! ¡Póngale una bolsa de papel en la cabeza! Tiene México. Partido muy tranquilo, muy relajado. Es 6.79. No ha pasado nada. El hermoso Peralta para Cerecero. Cerecero encuentra el espacio solo para Raúl Jiménez. ¡Se volvió loco! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? La tiene Herrera. ¡Ay, qué error! ¡Se viene la noche a México! ¡Se viene la noche en el Azteca! ¡Ay! ¡Mamacita! Pasó un fantasma ahí. Y le movió el pie. ¡Eso era gol, señores! Minuto 90. No hay mucho en el partido. Cerecero. ¡Tres contra cuatro! ¡Uy! ¿Ese fuera de lugar? Sí, yo también lo vi. Yo también lo vi. Y no hay nada que hacer. ¡Qué partido tan aburrido! ¡Qué partido tan mal! Uruguay se va muy contento. Este es un gigantote, pero... ¡México! ¿Qué le pasa a México? Cerecero, bueno, no le fue tan mal. Subió dos posiciones dentro del ranking en la selección mexicana. Y tenemos aquí una entrevista con Miguel Herrera. ¡Hola, Miguel Herrera! ¿Cómo viste el partido? ¡No! ¡Malísimo! ¿Qué te puedo decir, mano? ¡Horrible! ¿Qué pasará si México sigue jugando así en las eliminatorias mundialistas, señor Herrera? ¡No, pues! ¡Pos me mato! ¡Pos qué te digo! Esto está terrible. Ya me tengo que ir, compadito. Gracias. Hasta luego, señor Herrera. Neblar ha sido un partido muy duro para México y ahora enfrenta a Ecuador. La selección de Ecuador, donde tiene su capital en Quito. Giovanni dos Santos está Quito. Así juega en el Tottenham, cuando tenía 19. Se la toca. ¡Cerecero para Giovanni! ¡Uy! Le pegó con la de palo. Desárbitro parece de Kenia. ¡Pum! Un tiro enorme y chuequísimo. Recupera, se pusieron nerviosos los de Ecuador. La tiene Cerecero. ¡Cerecero para Chicharito! ¡Como fallaste eso, Chicharito! Por eso te vas a ir del Manchester United. Por eso nadie te quiere en Manchester. Por eso se fue Molles. ¡Uf! Guillermo Ochoa casi meten un gol ahí a México. Chicharito para Cerecero. Cerecero no es su fuerte. Giovanni dos Santos. ¡Uy, cabezazo! ¡Qué porterazo! El de Ecuador ha sacado todo. Todo en el partido. La tiene solito. ¡Solito Giovanni! ¡Cuérdate de Belinda! ¡Poste! La falló Cerecero. Rascata un balón. Donde no había nada. Minuto 75. La tiene. Corra Cerecero. Valencia. Dice que puede ser amigos en el Manchester. Lo está buscando también a Cerecero del Manchester. Ya se la quitaron. Cerecero mantiene la pelota. Nadie llega. Por favor, alguien. Se está poniendo el equipo al hombro. ¡La tiene Herrera! ¡Por afuera! No puede meter la pelota. México. Es increíble. ¿Cuántas veces ha llegado? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Salió mordido. Mordido el tiro. La mierda. ¡Ah! El poste. Cerecero se quita. Uno. Una bailarina. La famosa de él. ¡Uy! La detiene el tiro. Se acabó el partido. ¿Qué le pasa a México? ¿Qué le está pasando a México? ¡Ta! 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 Llega y no pasa nada. ¿Por qué? ¿Por qué no pasa nada, México? Cerecero no le fue tan bien en este partido. 6.5. Se mantiene en el lugar 32. ¡Híjole! Pero no me preocupa Cerecero. Me preocupa México. Estamos aquí con Giovanni Dos Santos. Giovanni. ¿Qué pasa con México? ¿Qué pasa contigo, brother? Híjole. Fíjate que duro el partido. Los ecuatorianos duros. Y faltó suerte. El fútbol no es de suerte, Giovanni. El fútbol es de goles. El fútbol es de estadísticas. Es de equipos que ganan. Como tú ganaste la sub-17. Esto fue hace muchos años. Yo ahorita estoy muy tranquilo jugando en el Villarreal. Estamos muy ricos ahí en la playita y todo. Giovanni, hay que echarle muchas ganas, por favor. ¿Qué os puede decir tu compañero Cerecero que ha saltado la fava de un momento a otro? No, pues mira, la verdad es que, te digo algo, es mala leche el chavo, eh. Mala leche el chavo, no le echa muchas ganas a... Giovanni, muchísimas gracias. Bueno, parece que Giovanni Dos Santos está desconectadísimo de la selección. Se nota en sus comentarios, en sus jugadas. Y es totalmente fuera de lugar lo que usted acaba de decir. Y seguimos en este partido eliminatorio de clasificatorias para la selección mexicana contra Colombia. Es el momento para que México y sus seleccionados puedan enseñar a Miguel Herrera por qué merecen un lugar en la selección, por qué quieren estar en el Mundial de Brasil, por qué pueden clasificar a México al Mundial. ¡Poste! ¡Poste! ¡No se quiere meter Giovanni Dos Santos! ¡No se quiere meter la pelota en dos partidos! ¡Es el tercero! ¡Miren el poste! ¡No se quiere meter! ¡Dios mío! ¡Está embrujado el equipo! La tiene torrado el borreguito. El borreguito, ¿cuántos años está jugando? ¡El de Cruz Azul! ¡Uy! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón! Miguel Herrera está sudando. Ya se convirtió en un super saiyajin allí en la tribuna. La tiene Serie Cero para Giovanni Dos Santos. ¡Se la regresa, ten compadre! ¡No puedo creerlo! ¡Poste otra vez! ¡No pasa nada! ¡No se meten los goles! Y aquí Falcausta te puede hacer una. Te puede hacer una. No necesita dos. Necesita una. ¡Pasa! Se la toca al centro. ¡Lo tienen solo! ¡Uy! La defensa. Muy bien la defensa. Guillermo Ochoa, recitos de oro. ¡Tócala! Ya descendiste. Pero tú no te preocupes. Estás jugando para la selección de México. Aquí un pase para Serie Cero. Serie Cero la toca. Para Giovanni Dos Santos. Giovanni, dáselo otra vez a Serie Cero. Serie Cero le va a pegar con la zurda, con la de palo, portero. ¡Porterazo! ¡Qué paradón! Serie Cero no pudo definir. Tenía el chicharito ahí del otro lado, pero decide tirar. Y el portero con una pierna de oro. Le besaron la pierna a los de Ecuador. Ahí en Bogotá todos lo quieren. El chicharito Hernández lo vio muy bien. A Serie Cero se fue. ¡Se fue otra vez por afuera! ¡Ay! No puede ser. Serie Cero la tiene. Es solo a Giovanni Dos Santos. Giovanni. Giovanni Dos Santos. Este del Villarreal que juega con Aquino, que juega para Serie Cero. ¡Para Don! Se está acabando el partido. Minuto 84 y no puede meter México. El gol que necesita. Paul Aguilar manda un pelotazo a donde sea. Giovanni Dos Santos se la toca. A Serie Cero no. No hay fuera de lugar. La tiene Serie Cero para Giovanni. Rebote. Entre tres. Serie Cero pelea. Serie Cero pelea. ¡Gol! 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 ¡Dios mío! ¡Gol! ¡Dios mío! ¡Gol! ¡Le da gracias a los cielos! ¡A todo el mundo! ¡Se metió entre tres! ¡Peleó! ¡Tiro! ¡Y gol! ¡Cuánto corazón! ¡Qué haría México! ¡Qué haría México sin Serie Cero! ¡No lo sé! ¡No lo sé! Estaríamos perdidos en este momento. Es la única esperanza que tenemos para las eliminatorias. El equipo simplemente no está funcionando y llega un hombre como Serie Cero el partido muriéndose donde dice ¡No! ¡Yo puedo! ¡Yo quiero! ¡Quítate gol! ¡Que nos den más de este tipo de jugadores! ¡Por favor que caigan! ¡Le racimos en el cielo! ¡Y se acabó el partido! ¡Y México! ¡Por fin gana! ¡Claro! ¡Gracias a ti! ¡Claro! ¡Hoy vete a dormir tranquilo, Serie Cero! ¡Y jugaste muy bien! ¡Lo hiciste increíble! ¡Y México gana 1-0! ¡Y claro! ¡Es el hombre del partido! ¡Se lo merece! ¡Ya me dijeron que Guillermo Cholo fue y lo abrazó durante las vestidores ahí! Y tenemos una entrevista en directo con Javier Hernández y Chicharito ¡Chicharito! ¿Qué más puede ser el partido? ¡Híjole! Un partido es difícil Difícil, durísimo La verdad es que sentíamos que otra vez nos íbamos en ceros Pero una balón ahí dividido Y si de ceros simplemente se quitó a tres Este hombre de verdad que yo lo veo es impresionante Y deberían de grabar los entrenamientos porque Yo creo que suda el triple que cada uno de nosotros ¡Chicharito! ¿Qué pasa con el Juego de México? El conjunto parece que están Jugando bien, defienden un poco mal Pero no entran los goles Pues sí, definitivamente son rachas de los equipos A mí me pasó en el Manchester Yo tengo casi 15 partidos sin anotar Y bueno, pues son rachitas, ¿no? Chicharito, esperemos que salgan de esta racha Porque de verdad que se vienen las eliminatorias pronto Y México tiene que llegar a su máxima expresión Para poder ganarles a todos los equipos de Centroamérica Sí, la verdad es que es difícil Difícil la verdad la competencia en Centroamérica Cada vez los equipos se encierran más Se juegan mejor Y pues no queda nada más que soñar Que pedirle a todo el equipo que juegue bien Y pues que podamos llegar al Mundial de Brasil 2014 Chicharito, muchísimas gracias por la entrevista Vamos a agradecer a ti, ¿eh? Adiós Bueno, amigos, eso ha sido todo Fue un camino difícil Para Cerecero En estos tres partidos No hubo muchos goles Pero jugó bien Jugó bien, dejó la casta Y sacó al equipo adelante Bueno, amigos Seguimos viendo más de Cerecero En Captain Your Country En el próximo capítulo Y recuérdenlo Peleando contra tres defensas Y metiendo un golazo ¡FIFA la vida!